Seyer, en los puños de los campeones, desde 1930. Arrasaste, no es el favorito de mi categoría, solo puedes decir que no, medallito en Olímpico, le ganaste la salida a la salida durísima, ganaste a la salida durísima, y hoy en la final hasta te permitiste girarlo al suelo. No, pues nada, ahí se está viendo el resultado y el sacrificio de cada sesión de entrenamiento, estoy contento, feliz, tengo que agradecerle no solo a mis contrarios, sino a mis compañeros, que me han ayudado mucho de mi paso hasta acá, a mis entrenadores, allá mi entrenador en Cuba, Emiliano Chirino, que lamentablemente no pudo asistir aquí, a mi pueblecito, allá en Cuba, Alacranes, Matanzo, León de Reyes, los amo mucho, gracias por apoyarme, gracias por darme fuerza, por estar aquí, sabía que podía lograrlo, ustedes también lo sabían, y no hubiera sido nada si no hubiera sido por el apoyo de todos, ¿no? Hoy no vamos a hablar del museo, hoy vamos a hablar de tu familia, que yo creo que es la columna vertebral, tanto de tu vida como de tu corazón, háblanos de tu chica y de tu futuro hijo. Bueno, nada, estoy feliz, Dios me ha dado este placer de poder ser papá, mi hijo viene en camino, lo espero con muchas ansias, quiero dedicarle este resultado a él, a mi chica, a mi mujer, a su familia, que es mi familia también, a la mía, mi mamá, en especial mi papá, mi hermano, a todos los que de una manera u otra aportaron un granito de arena a este resultado, y estoy feliz, estoy feliz, contento. Me alegro mucho, espero que disfrutes de la fiesta allá, y sobre todo disfrutes de la fiesta de Cuba, y todo lo bueno. Muchas gracias. Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo.